¡Hola a todos chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy vamos a analizar un poco qué está pasando en mi aviario. Y esto lo digo porque en el último mes podemos decir que han pasado cosas extrañas. Voy a intentar decir todo de memoria, ya que, bueno, podía haberme escrito un guión en el teléfono, pero sinceramente no me apetecía, prefería que saliese un vídeo lo más natural posible, que es como a mí me gusta hacer mi contenido. Pero bueno, últimamente en el aviario, que por cierto ahora estamos desde fuera, luego entraremos y veremos un poco qué ocurre aquí adentro, pues están pasando cosas raras, ¿no? Bueno, hemos tenido, por un lado, el nido que se cayó, que eso a día de hoy sigo sin encontrar una explicación, ¿vale? Ese nido que está colocado justo aquí, pues ese nido de repente se cayó, me lo encontré en el suelo con los huevos rotos y la periquita aún dentro del nido, o sea que no se escapó, tuvimos suerte. Después ocurrió algo raro, y es que los huevos de mis periquitos desaparecieron, tal y como lo estáis escuchando de un día para otro, la periquita estaba en el nido todo el día incubando, y de repente pasó a no incubar. A día de hoy ha vuelto a poner huevos, y eso ahora lo veremos. Parece ser que va todo con normalidad. También es raro porque cuando una periquita se come sus sucios huevos, suele dejar algo de yema, algo de cáscara, no sé, los huevos desaparecieron por completo. Luego también nos pasó, bueno, la mala suerte de que justo los periquitos, de repente también se escaparon, lo cual pues es bastante extraño. Entonces, todo este cúmulo de cosas es bastante, como digo, curioso, ¿no? Los periquitos sí que es verdad que, claro, se escaparon por un error mío de colocar mal un comedero, lo tiraron al suelo, y ya se escaparon por el agujero del comedero. Pero también es raro que no se quedasen aquí adentro, donde están todos los periquitos, donde hay ruido de más periquitos, y decidiesen irse a no sé muy bien dónde, porque a día de hoy ese periquito no ha aparecido ni aparecerá, ha pasado ya prácticamente una semana de lo que ocurrió eso. Entonces, vamos a analizar un poco posibilidades de lo que está ocurriendo. Sé que muchos me habéis comentado, yo, puede pasar que no doy corazón o no respondo a todos los comentarios, pero de verdad que leer, lo que es leer comentarios, leo yo creo un 90%. Habrá comentarios que a lo mejor son muy largos y no me da tiempo a leerlos todos, o a lo mejor hay muchos comentarios un día y no los leo, pero intento leer de verdad lo máximo que puedo de comentarios. Obviamente, parar comentario a comentario a contestar, a poner un corazón, pues al final sería una locura, pero sí que es verdad que leer, intento leer sobre todo vídeos como el de los huevos, el de que los periquitos desaparecen, para que me intentéis ayudar un poco. Para empezar, no es ningún tipo de clickbait, no es ningún tipo de intento de ganar visitas, porque sé que también hay gente que me ha comentado eso, de verdad, o sea, no gano nada, de hecho pierdo, porque primero pierdo una puesta de huevos de unos periquitos, pierdo prácticamente uno de mis periquitos favoritos, luego por otro lado, lo de que el nido se cayese, o sea, no tiene ningún sentido tampoco que lo hiciese yo, por lo menos desde mi punto de vista, quizás otros canales lo podrían hacer, pero yo creo que os he demostrado a lo largo de ese tiempo que intento ser lo más transparente posible y enseñaros absolutamente todo lo que pasa en el aviario. De hecho, a mí es incluso malo enseñar esto, porque a lo mejor la gente se piensa que no sé criar periquitos y me dejan de ver, podría pasar, no lo sé. Pero bueno, lo importante aquí, me habéis comentado muchas opciones, y vamos a analizar un poco esas diferentes opciones. Opción número uno, puede que alguien esté entrando en mi aviario, alguien que, pues, comparta aviario conmigo, que entre aquí y haga estas cosas para molestar, para intentar joderme, o directamente, alguien que no comparta el aviario conmigo, pero que de alguna manera se cuere en lo que es el aviario. ¿Sería posible? A ver, técnicamente sí, o sea, el aviario tampoco es un búnker, ni tengo un candado puesto en la puerta, literalmente el aviario, la forma que tiene de cerrarse y abrirse es esta. O sea, ya veis, es una cremallera que yo bajo y luego coloco también una madera. Bueno, vamos a dejar que el tractor pase para que se me escuche bien. 3.000 horas más tarde, espérate que pasa otro. No, ya se va, sí, se va. Bueno, podemos continuar, gente. En este caso, sí que es verdad que no tengo puesto un candado, que simplemente es un cierre muy básico, pero el único que entra a la vía yo soy yo, y aquí ya os digo yo que no ha entrado nadie. Sí que es verdad que me habéis comentado una idea que me ha gustado bastante, y sería poner una cámara de seguridad. Problemas, que esa cámara tendría que ir con batería o con algún sistema solar, porque aquí dentro del aviario como tal no podría poner un cableado, ¿vale? Entonces tendríamos que mirar a ver, pero bueno, es una opción que creo que es interesante, sobre todo poner una cámara, pues, dentro, ¿vale? Por ejemplo, en esta esquina o en la esquina del fondo, y que se vea todo el aviario, ¿no? Para entender un poco qué está pasando. Entonces, que haya sido una persona, estoy, vamos, 99,9% seguro de que no ha podido pasar. Después, me habéis comentado, pueden ser ratas. Una rata no, porque es un pedazo de bicho gigante, y no cabría, por ejemplo, en los barrotes de la jaula, luego entraremos y lo veremos. Y también me habéis comentado que podían ser ratones. Tengo ratones cerca. Yo, donde vivo actualmente, no he visto un ratón nunca. En otras zonas que he vivido, sí. De hecho, en otras épocas del aviario sí que tuve problemas con ratones. Pero ahora mismo no. O sea, de hecho, un ratón, para entrar en lo que serían los barrotes de la jaula, a ver, por poder, podría. ¿Vale? Es un ratoncillo pequeño, un ratoncillo de campo. Pero claro, si el ratón entre y se coma en los huevos sin dejar rastro, que directamente tire un nido al suelo, lo veo raro. Además, para entrar, lo tendría un poco difícil, porque yo solo fío rasta abajo, pongo una madera, entonces esto se queda súper cerrado. Entonces, yo descartaría también la opción del ratón. También me habéis comentado, Pedro, podría ser una serpiente. Sí que es verdad que yo ya he encontrado serpientes dentro de aviarios. De hecho, tengo un vídeo por ahí que se hace un montón de tiempo, que al final no subí, porque era en el aviario de un amigo mío. Y bueno, grabamos el vídeo, pero al final me dijo, oye, no lo subas, que no quiero que se vea mi aviario. Y digo, bueno, pues vale, no lo subimos, no pasa nada. Pero me habéis comentado que podría ser una serpiente. Así que es verdad que una serpiente, para entrar, lo tendría más fácil, ¿no? Por cualquier huequecillo, por cualquier cosilla. También los barrotes, pero claro, o la hubiese visto, o hubiese dejado algún tipo de rastro. Y además yo aquí, ya os digo, que no he visto serpientes literalmente nunca. Además ahora estamos en invierno. De hecho, hoy yo voy súper abrigado. O sea, llevo la camiseta que está por aquí, llevo una chaqueta y llevo un chaleco. ¿Vale? Que por cierto, el chaleco me está gustando mucho, porque tiene un montón de bolsillos y puedo guardar, pues, baterías, el móvil, guantes para agarrar pájaros de todo. Entonces, ya os digo, una serpiente tampoco puede ser. Me habéis dicho un gato, ¿vale? Seguro que es un gato que está entrando a tu aviario. También había, por ahí, una persona que me comentaba, es que es un gato y si ha entrado una vez, va a entrar más veces. Es un desastre este aviario, no sé qué. ¿Cómo coño va a ser un gato? Si es que no puede ser. O sea, está todo cerrado. Sí podría haber sido un gato el tirar el nido. Pero es que ya estuvimos intentando opciones de dar golpes, mover por aquí arriba. Y es que el plástico, por mucho que yo estirase, ¿vale? Aunque lo hiciese en esta zona, no llegaría a tocar el nido, ¿vale? Entonces, aunque hubiese sido un gato que se subiese por aquí arriba, hubiese sido un gato por aquí arriba, no llegaría a tocar lo suficiente como para que el nido se caiga, ¿vale? Entonces, la opción del gato, de momento, la descartamos. Ya tuve problemas con gatos también hace un año, que, uff, eso fue también una época desastrosa, porque literalmente tuvimos un gato que se comió uno de mis canarios, solo encontré la cabeza. Pero con periquitos no he tenido problemas. También me habéis dicho que puede ser un búho, un halcón, pero es que vivo en una zona bastante residencial. O sea, me refiero que no es que vivo en mitad del campo, vivo en una zona, pues, muy tranquila y que no hay ese tipo de animales tan salvajes. Si yo viviese en el campo, lo podría entender, ¿no? Que es más común que haya ese tipo de cosas. Pero viviendo en una zona, como digo, residencial, pues, lo vería bastante raro. Vamos a entrar dentro del aviario y vemos un poco de posibles opciones. Voy a sacaros un poco del tripo de que si no, a mí me gusta hacer los vídeos tan estáticos. Aunque creo que este vídeo merecía la pena que fuese así estático. Vale, analizando un poquito mi aviario desde fuera, ¿vale? Mi aviario lo tenemos por aquí. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Y todo lo que es la zona lateral está cubierta con esta madera, ¿vale? Por varios motivos. Mira, fijaros, esto que veis aquí, estos son gorriones, ¿vale? Son pajaritos pequeños que se acercan y, bueno, vienen a comer a veces semillas que hay por fuera, ¿veis? Bueno, entonces, esta madera la tengo puestas de tal forma que den un poco más de estructura y también que cierren mejor, ¿vale? Lo que es las partes de abajo. Tengo también esta de aquí, que es la que coloco en el frontal, ¿vale? El aviario yo cuando me voy lo cierro por completo. ¿Qué me refiero a cerrar por completo? Me refiero a dejarlo así, ¿vale? Que se queda bien cerrado, como podéis ver. Y coloco la madera encima. Y luego, normalmente coloco algo que empuje, algo que pese mucho. En este caso, últimamente estoy utilizando este transportín. Este transportín es súper pesado. Lo tengo que limpiar, ¿vale? Porque se me ha manchado hoy con un bebedero sin querer. Y además está lleno de semillas, así que nada. Lo he dejado aquí afuera para limpiarlo. Pero como es pesado, lo dejo así y ya no se mueve. Entonces, que un animal se colase por aquí podría ser factible, ¿vale? Por ahí podría entrar algo, pero sería raro, ¿vale? Entonces, vamos a abrir y vamos a entrar. Los problemas que nosotros tuvimos fueron este nido que se cayó, ¿vale? Claro, desde el lateral sí que puedes tocar un poco. Pero desde arriba no. O sea, fijaros toda la distancia que aquí hay. Es que hay más de un palmo de distancia. Entonces, no es factible que un gato subiese aquí y tumbase el nido. Y tocar aquí ya os digo que es muy complicado. Aparte, el nido siempre ha estado lo mejor colocado posible. Y bueno, llevo utilizando estos nidos literalmente... ¿Qué serán? ¿Dos años? ¿Dos años más o menos? Y no he tenido ningún problema hasta el momento. Entonces, que un nido de repente se caiga sería muy extraño. Luego, lo de que el periquito desapareciese. A ver, puede ser más normal, ¿no? Al final, por el hueco puede ocurrir. Ya lo enseñé en un vídeo, pero lo vuelvo a enseñar. Pues este agujero de aquí. Yo dejé el comedero más o menos así. Y por ese agujero se escapó. Es raro, porque un periquito para caber en un agujero así pequeño, pues es complicado. Ya os digo yo que he tenido veces en mi antiguo aviario de dejar una jaula así, meter ahí los periquitos y el periquito no se me escapaba nunca. Porque, bueno, pues no cabía. Pero bueno, esta vez, por lo visto, sí que pudo caber por ahí el periquito. Bueno, por aquí vemos toda la ruidera que hay montada con estos. Madre. Bueno, por ahí andan haciendo sus cosas. Y luego, lo de que los huevos desapareciesen, para mí es lo más raro que ha ocurrido. Que la hembra se los haya comido o no, lo veo extraño. Porque, fijaros, esta hembra ahora está ya con huevos. Fijaros, ha vuelto a poner. ¿Vale? Ha vuelto a poner. Y se ve que son diferentes huevos. La otra vez yo creo que había puesto tres, ahora hay cuatro. Y sobre todo el color, que son más rositas ahora. Bueno, chicos, pues no sé. Muchos también me dijisteis que la hembra no tenía calcio o tal. Ellos han tenido calcio antes de cría. Yo pongo el calcio antes porque aquí en la jaula les pongo a veces, pero no lo suelen picotear. Y luego el grit, que me habéis comentado muchos, el grit se utiliza más para todo lo que sería el canario. ¿Vale? El periquito, pues como tal, grit no suele comer. Pero bueno, voy a volver a colocaros en el trípode. Y dejamos este vídeo por aquí. Un vídeo en el cual yo me quedo con dudas. Me quedo con dudas. No sé muy bien qué es lo que haya podido ocurrir. Simplemente yo lo único que espero que sea algo que ocurrió y ya está. O sea, es algo que prefiero que no pase más. A ver si ahí más o menos coloco bien. Y bueno, ahora simplemente a esperar que no ocurra nada más en el aviario. Así que es verdad que de cara al futuro quiero cerrar mejor el aviario para evitar problemas. Y también me gustaría, como yo, colocar una cámara de seguridad. Mandarme si podéis opciones. O bueno, sobre todo en los directos del sábado es cuando más interactúo con vosotros. Así que os invitaría a estar en uno de mis directos del sábado. Porque en los directos del sábado es cuando yo estoy ahí hablando con vosotros a tope. Y podemos, por ejemplo, ahí me podéis recomendar. Oye Pedro, busquen Amazon cámaras que vayan por batería tal. Podemos probar a ver, ¿vale? A dejar una cámara. Lo más seguro que sea en esta esquina. Enfocando hacia allá. O que sea en la esquina del fondo. Hacia aquí. Pero lo importante es que se viese todo lo mejor posible. Bueno, me voy a dejar el aviario así y luego lo cerraré por completo. Así que nada. Gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. Espero que os haya gustado. Sobre todo que si os ha gustado me dejéis un me gusta. Ya que de esa forma YouTube ayudará a compartir más este vídeo. Este vídeo que por cierto hoy lo estoy grabando. Y un frío increíble, ¿eh? Dentro del aviario se está bien. Pero como quería hacer este vídeo así afuera. Fue un poquito más abrigado. Pero bueno. Es importante también suscribiros, ¿vale? Para estar al tanto de ver qué ocurre con el aviario. Ya os digo. Para mí estos vídeos preferiría no tener que hacerlo. Pero también es verdad que si hay problemas en el aviario a mí me gusta enseñarlo. Es algo que he dicho mil veces. Cuando haya algo bueno me enseñamos. Cuando haya algo malo me enseñamos también. Así que nada chicos. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado. También agradecer el apoyo a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros. Ya seáis aquellos miembros nuevos, miembros antiguos. De verdad. Que se agradece muchísimo el apoyo. Muchas gracias a todos por el apoyo económico que dais constantemente. Y ahora ya chicos. Sí que sí. Y sin nada más que deciros. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.